Salías de un templo un día Yurona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día Yurona cuando al pasar yo te vi Hermoso y pía llevabas Yurona que la vi en te creí Hermoso y pía llevabas Yurona que la vi en te creí Ay de mí Yurona, Yurona, Yurona Yurona de un campo lirio Ay de mí Yurona, Yurona, Yurona De un campo lirio El quien no sabe de amores Yurona no sabe lo que es martirio El quien no sabe de amores Yurona no sabe lo que es martirio Yurona no sabe lo que es martirio Yurona no sabe lo que es martirio Yurona, Yurona, Yurona Yurona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Yurona parece que están llorando Ay de mí Yurona, Yurona, Yurona Llévame al río Ay de mí Yurona, Yurona, Yurona Yurona, Yurona Llévame al río Tápame con tu rebaso Yurona Porque me muero de frío Tápame con tu rebaso Soy llorona porque me muero de frío Ay, dormí, llorona, llorona, llorona Yo te vi Ay, dormí, llorona, llorona, llorona Llévame al río